Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy LoboVolk y el día de hoy venía a hablarles sobre algo que me habían estado pidiendo mucho, que es cómo suscribirse a Xbox Game Pass desde una computadora si están en Perú. Ojo, esto aplica para cualquier país de Latinoamérica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que nuestra computadora también debe estar, ¿ok? Con un par de cosas distintas. Lo primero que voy a hacer a continuación acá es en el menú de búsqueda, voy a buscar el apartado que dice cambiar el país o región. Acá veremos que mi país o región estaba en Estados Unidos, ¿cierto? Pero como saben, con la beta de Xbox Insider, ahora en Perú también se puede probar el Game Pass, así que voy a darle clic a Perú. Cerraré. Y me saldrá, por ejemplo, acá con la Microsoft Store, ¿es necesario reiniciar? Espero. Hace un momento los precios salían en dólares, ahora van a ver. ¿Cómo salen? Salen en soles ahora. 219.99 soles. Peruvian, nuevo sol. ¿Ok? Entonces, si yo trato ahorita, por ejemplo, de suscribirme a Xbox Game Pass, abro el hub de Xbox, esperamos un momentito para que se abra, lo más probable es que no me permita. Ajá, Xbox Game Pass no está disponible en tu región. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que descargar desde Microsoft Store Xbox Insider. Lo vamos a buscar. Esperamos a que cargue. Y una vez que lo hayamos descargado, lo abrimos. Yo no me he inscrito justo para que puedan ver cuál es el procedimiento conmigo. Voy a darle clic a unirse. Le van a mencionar que, bueno, van a recopilar datos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento esto se va a activar. Esperamos, esperamos porque tiene que cargar. Ajá. Listo, ya está. Entonces tenemos acá todo lo que viene a ser los anuncios. Y dentro de los anuncios, ¿sí? O pruebas también, como pueden ver acá. Tenemos la que dice versión preliminar de Game Pass para PC. Gracias por formar parte de la versión preliminar de Game Pass para PC. En preparación para la expansión de nuestro servicio en tu país o región. Al registrarte para la versión, obtendrás acceso a cientos de juegos, etcétera. Después de unirte al programa Insider, instala la aplicación Xbox. Que, bueno, ya está instalada, ¿no? A continuación inicia sesión en la aplicación Xbox con la misma cuenta de Microsoft. Y luego suscríbete a Game Pass para PC desde la aplicación Xbox. Vamos a darle clic a unirse. Ajá, esperamos un momento. No se preocupen, sino que estoy haciendo todo paso por paso. Por si parece algo extra y prefiero que quede claro. A ver, después de unirte al programa Insider, inicia la aplicación Xbox. Ok, vamos a iniciar la aplicación Xbox. Y ahí está, miren. Me acaba de aparecer automáticamente. Hace un momento entraba a Xbox y me salía, ¿no? No está disponible. Ahora miren qué dice. Game Pass para PC. El precio, comprar por un mes, es 0.39 centavos. Para que se den una idea de cuánto vale esto, es algo de 10 céntimos de dólar, ¿ya? Vamos a darle clic a aceptar. Ajá, ya tengo acá mis valores. Vamos a aceptarlo. Que permita realizar la compra. Bla, 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 bla. Se aplicará un cargo. Veremos si funciona. Porque quiero comprobar con ustedes de que esto funcione correctamente. Y esperamos, esperamos. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, me acaba de llegar una notificación a mi celular de que se ha cargado 39 centavos de dólar. Y supuestamente ya se deberían haber cobrado. Y ahora que aparece, los juegos de Game Pass. A ver, Xbox Insider. Acá arriba sale Xbox Insider, por ejemplo. Y Game Pass, ver todos los juegos de PC. Listo. Ya se pueden jugar. ¿Sí? Ya están todos activos. No tenía Game Pass instalado. 39 céntimos de dólar. Y es cierto, es verdad, es mentira. Vamos a darle clic a cualquiera. Al más sencillo, que es Doom 64, ¿ya? Porque mi computadora no aguanta tanto. Se ha procesado la compra, ¿ven? Ahí está abajo a la derecha. A ver, si lo quiero comprar es 12 soles 40. Vamos a ver si sale con Game Pass. Sí, instalar con Game Pass. Espacio disponible, crear un acceso. Eso, ajá. Perfecto. Mientras esto se va descargando, vamos a ver qué otras opciones tenemos. Así de sencillo se pueden unir a Game Pass si están en una región que acaba de ser incluida dentro de la lista de Xbox. Miren, se instaló. Probemos. Yo no tenía el juego, como les digo. Sí. Con la suscripción está arrancando. Creo que más sencillo imposible, ¿no? A ver, vamos a ver si es verdad tanta maravilla. Permítese el acceso a tu información. Sí, normal. No importa. Total. Está cargando. Se tiene que linkear. No se olviden de que si ustedes no han instalado Xbox Insider, si no han decidido unirse, no va a funcionar. Ok, por favor tengan eso en cuenta. No va a funcionar si no han decidido unirse. Simplemente va a seguir apareciendo el mensaje de no es compatible con tu región. Para evitar esos problemas, simple y llanamente, siguen las indicaciones que dejé. Listo, ya está. No voy a entrar ahorita a jugar por las puras. Pero veamos, ¿qué es lo que nos dice como planes de Game Pass? Por ahora, el servicio solamente está disponible para PC. ¿Ven? Vuelve más tarde, no se puede mostrar las opciones de suscripción disponibles en este momento. Automáticamente se cobra 11 soles cuando esto se termina. Ahí está. Y a Play, todo disponible. Bueno chicos, eso ha sido todo. Cualquier duda o consulta, me pueden dejar sus mensajes acá debajo. Por favor, no se olviden de estar con la versión preliminar de Game Pass para PC instalada dentro de Xbox Insider. Nos vemos en otra oportunidad.